hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les tengo el review de la vento 150 express o vento express 150 como le quieran llamar a esta chiquita bebé hoy les tengo el review pues antes que nada para empezar quiero decirles que yo ya llevo con esta motocicleta aproximadamente cuatro meses cinco meses por ahí la compré noviembre diciembre anero marzo abril cinco meses de los cinco meses con ella y les puedo hacer el review porque pues ya sé de qué pata cogea básicamente bueno para empezar como sabemos la vento express 150 es una moto de trabajo o sea no esperes ir a 10 mil kilómetros por hora en una motocicleta como ésta porque no 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 lo va a llegar lo más que yo le he corrido esta motocicleta esa lo más que le corrido es a 90 80 por ahí más o menos 90 80 kilómetros por hora y la verdad es que dejala muy bien en ciudad que el límite son 50 kilómetros por hora pues se rinde muy bien o sea no es una moto muy rápida pero cumple con los estándares que ocupamos aquí en la ciudad entonces pues es una buena opción para estar en la ciudad para moverte dentro de la ciudad y mucho más para trabajar porque además de ser ahorradora en combustible pues rápida dentro de lo que cabe no digámoslo así bueno y una vez que ya tocamos el tema del combustible pues déjenme decirles que es una motocicleta muy ahorradora ya que tiene un tanque de 10 litros y pues los hace rendir los hace rendir porque pues yo le lleno el tanque una vez a la semana y la traigo en friega y pues me rinde me rinde con 100 pesos llenas el tanque y pues si los hace rendir bastante bien otra cosa es que aún cuando te marque en la rayita roja del tablero o del indicador del combustible pues básicamente tienes como como dos litros todavía extra no es que ya está en rojo y ya se acabó sino que como que la moto te dice hey bro ya no me quedan dos litros eh échale ahí cuando te pongo ponte a gustarlo y le echas gas además de que las piezas de para este tu servicio y todo lo que se le ocupe para ella es muy barato es muy barato entonces pues es una buena opción es una buena opción de motocicleta para la ciudad y pues obvio para el trabajo otra es que además si estás empezando a andar en motocicleta no has agarrado nunca una esta es una muy buena opción lo recomendable dentro del mundo del motociclismo es escalar cilindradas no es decir empezar con una 150 después una 200 250 ir subiendo a escalando la cilindrada 300 hasta la que tú en la que tú te quieras matar pero este la ideal es subir cilindradas y pues esta es una excelente recomendación en motocicleta para comenzar a manejar para adentrarte en el mundo biker básicamente es una moto en realidad bastante buena también en relación precio calidad creo que pues si estás pagando lo que te estás llevando básicamente yo creo que pues en la raya no podría decir que un poco más pero si en la rayita de que te estás pagando lo que te estás llevando y pues también depende del uso que le des del mantenimiento que le des te va a durar te va a rendir y va a trabajar entonces pues si tú no le das sus mantenimientos a tiempo estos bros no le das su mantenimiento a tiempo no le das la fuerza no le das su tiempo de asentamiento y más pues si básicamente si no la tratas bonito no esperes que jale bien de hecho nada ni una moto ni un carro ni un nada ni una lavadora pero si la tratas bonito trabaja al 100 esta es una moto muy ligera también además cabe mencionar que es una moto muy ligera hay que mencionarlo y lo cual además de ligera es lo que te permite es pasar en cualquier recoveco de estos para filtrar es buenísima super recomendada para centrar como no pesa y es delgadita pasas en cualquier en cualquier lugar si yo de aquí a veces cuando los automovilistas porque hay automovilistas que lo hacen no te quieren dejar pasar pues las motos grandes no pasan y ahí va Sanvento Express 150 pasando entre todos los recovecos es una moto muy buenísima para filtrar entonces si tú trabajas en Diddy, Rapi y todo eso te va a servir al 100 la vas a poder exprimir si para la filtrada en estos tipos de tráfico pero si pues siempre hazlo con precaución con mucha precaución el que sean ligeras que te sean cómodas para filtrar no quiere decir que lo tienes que hacer hecha la mocha no significa que lo tienes que hacer rápido por ejemplo aquí ya si paso pero aquí ya me da miedito porque pues no es recomendable hacerlo si un camión no sabe si el camión o el conductor del camión no te ha visto entonces pues si es una moto muy buena para filtrar y si van a filtrar háganlo con mucha mucha precaución como les digo para ir en la ciudad aquí no necesitas más o sea si quieres más lo puedes obtener puedes comprarte una moto más grande sin problema y andar como si nada y llegas más rápido eso es obvio pero si tú quieres ahorrarte una lana para moverte para ir al trabajo a diario ir y venir básicamente esta es una muy buena opción salte a tu hora salte temprano y llegarás temprano con una moto de estas tal vez no necesitas ir tan rápido pero si en transporte esta te facilita mucho la vida en cuestión de desplazamientos dentro de la ciudad y más pues si uno a veces no tiene tanto dinero dice wey como le voy a hacer para comprarme una moto ya el pinche transporte ya está hasta el está llenísimo el COVID entonces pues yo necesito moverme aparte no esta es una muy buena opción es barata su mantenimiento es barato ahorradora y pues dentro de lo que cabe rápida dentro de los estándares o límites de velocidad dentro de la ciudad de méxico esta es una moto que cumple cumple con la velocidad requerida básicamente y pues lo recomiendo pues yo buscaba eso precisamente cuando yo yo ya no quería viajar en transporte dije no manches necesito algo en que moverme no un auto porque ya en esta ciudad ya no puedes andar con auto ya hay muchísimo tráfico busque motos opciones investigue y esta me parece que es una de las motos que cumple con la calidad que yo esperaba la calidad el mantenimiento y pues todo no básicamente velocidad etcétera como sabemos la única desventaja de esta moto o de estas motos 150 es que pues no puedes circular por algunas vías aquí en la ciudad de méxico porque según no cumple con el límite de velocidad pero pues esta si lo cumple y si lo da está dentro del parámetro de velocidad que exige el reglamento de la ciudad de méxico pero no sé porque supongo que esta y otras motos 150 igual levantan a mínimo 50 km por hora eh pero pues no no son aceptadas en algunas vías en la ciudad de méxico y pues esa sería como una desventaja principal de esta motocicleta pero personalmente creo que de ahí en fuera no hay nada más no hay nada más como desventaja eh bueno amigos hace rato me quedé sin batería ya no pude concluir el vídeo del review de la moto vento 150 express es una moto que tiene las tres veces buena bonita y barata creo y lo recomiendo o la recomiendo si es como para primer moto y si ya conduces moto como como moto para trabajar es una moto que yo yo recomiendo bastante porque pues ya llevo cinco meses con ella usándola y creo que pues linde hace bien su trabajo para dentro de la ciudad no también tiene que ver hay otros aspectos que tienen que ver con el buen funcionamiento de la moto es decir que pues le de sus mantenimientos a tiempo eh y que pues también la trates bien se podría decir no y eso es con cualquier eh con cualquier cosa no con tu carro con tu moto con tu lavadora con tu secadora si no les das buen uso y buen mantenimiento no van a jalar pero esta moto recomendadísima bueno amigos si les sirvió este video los invito a que se suscriban al canal que les den like al video y pues compartanlo si conocen a alguien que se quiere comprar una moto y no saben están indecisos con que moto comprarse pues envíenles este video para que pues tengan para que se saquen de dudas y tengan un una opinión de alguien que pues ya la uso y que pues también no la ha usado dos semanas ya llevo un buen rato con ella y pues igual les va a servir nos vemos en el próximo video y muchas gracias por ver y y y